Antes de que cantes, yo quiero decirle a Leslie, tu capitana, vamos a ver en qué andas enfocada. Desde que llegué, tengo un feeling muy lindo con alguien. Y yo tenía mucho tiempo que no me había sentido así. Y la persona que esté hablando es Alberto. Él es un hombre muy, muy, muy sexy. Cuando lo veo, me acelera el corazón, horrible. Y es como que, mariposas, el estómago, Dios mío, ¿qué me pasa? Me quedo mirando sus labios, sus ojos. Yo sé que Luis Alberto está en el equipo de Luis Coronel, pero es inevitable lo que estoy sintiendo por él. Luis, te quiero dedicar a esta canción con mucho cariño. Espero que te guste.